Como una sombra que se pega a ti Te busca, te persigue y no te deja ir Como un fantasma que volvía por ti No te deja ir Como una sombra que se pega a ti Te busca, te persigue y no te deja ir Como un fantasma que volvía por ti No te deja ir Algo extraño ha traído el viento como el escalofrío Después de un mal sueño Como las tragedias que no han sido predecidas Como el sinsabor que te deja un mal día Algunas veces quiero destruir A la masa ignorante que camina sin sentir Algunas veces quiero destruir A la masa ignorante que camina sin sentir Siempre damos lo mejor en cada intento Pero algunas veces parece un infierno Hemos luchado por cada sueño Pero algunas veces parece un infierno Siempre damos lo mejor en cada intento Hemos luchado por cada sueño Algo extraño se siente en el viento Como una noticia que te deja sin aliento Como ver las llamas que consumen en silencio Como el vacío de un fallido intento No te deja ir No te deja ir Como una sombra que se pega a ti Te busca, te persigue y no te deja ir Como un fantasma que volvió a por ti No te deja ir Como una sombra que se pega a ti Te busca, te persigue y no te deja ir Como un fantasma que volvió a por ti No te deja ir Siempre damos lo mejor en cada intento Pero algunas veces parece un infierno Hemos luchado por cada sueño Pero algunas veces parece un infierno Siempre damos lo mejor en cada intento Hemos luchado por cada sueño